Cuando supimos que venía SEMTV, Dios te bendiga SEMTV, donde quiera que estés, Dios te ve. A SEMTV, nuestros hermanos de la Catedral Evangélica de Maipú, con mi pastor Jorge Vázquez Daza a la cabeza, a todo el equipo SEMTV, que mi Dios les bendiga grandemente. SEMTV, nuestros hermanos de la Catedral Evangélica de Maipú, con mi pastor Jorge Vázquez Daza a la cabeza, viajaron de Santiago y llegaron anoche, como 10 y media, 11 de la noche, hasta como las 3 de la mañana, fueron haciendo aquí 2 y media, las pruebas y todo, nos vieron en la calle, ¿cierto? Y quiero que pase hasta este lugar, en representación del Departamento Multimedia, SEMTV de la Catedral Evangélica de Maipú, nuestro hermano Alfredo Leal González, hombres dispuestos para servicio del Señor. Queremos hacer una mención especial a quienes, desde que llegaron, se limitizaron con el Sector 17. Parece que no fueran de otro lado, han sido en forma muy especial, nos referimos a nuestros hermanos de la Iglesia de Maipú, SEMTV. Este grupo selecto que dejaron sus tareas, sus trabajos, para venir a bendecir las conferencias de nuestra Iglesia. La Iglesia de Maipú, SEMTV de la Catedral Evangélica de Maipú, SEMTV de la Catedral Evangélica de Maipú, SEMTV. Gracias a Dios, por este día tan maravillosa. Donde quiera que esté, Dios le guarde, le bendiga, le déjame la preciosa semana. Dios le guarde. ¿Qué tal? Soy Marcos Vidal, quiero saludarles desde aquí, desde Santiago. Recuerda, SEMTV, donde quiera que estés, Dios te ve. Somos SEMTV, donde quiera que estés, Dios te ve. SEMTV.